tenemos declaraciones de Gareca el tema de la prensa pesimista dice la producción Gareca habla de la prensa pesimista en conferencia de prensa vamos, ok, escuchamos al técnico de la selección, Ricardo Gareca y la prensa constructiva dentro de que a mi me catalogan en muchas cosas que mis opiniones son bastante contradictorias en algunos casos también, o sea, en las opiniones porque por ahí a lo mejor no está dado el ambiente ideal en muchos veo un determinado pesimismo en determinados comentarios respecto, inclusive en Copa Libertadores al equipo que iban a enfrentar por ejemplo a Rieger a Rieger se lo sobrevalore demasiado o sea, bueno, merecido lo tiene pero también los partidos hay que jugarlos pero ya en un preconcepto de análisis qué sé yo, Alianza había que ver por cuánto podía llegar a perder o inclusive un resultado mínimo también era un buen resultado para Alianza me parece que también dentro de ese contexto en todo lo que tiene que ver el fútbol peruano no hay una autoestima o no hay un yo no diría la palabra autoestima disculpenme diría que en el análisis el concepto que se tiene sobre el fútbol peruano salido del propio el propio medio peruano no es el ideal o no es el mejor pero si la exigencia es el mejor es la máxima porque por ejemplo usted me dijo hace la pregunta de referente a que los medios peruanos muchos medios peruanos dan como que tenemos que ganar la Copa América y resulta que la opinión que tienen del jugador peruano del campeonato peruano de lo que ofrecen los equipos en la Copa Internacional pareciera que es muy poco que en ese contexto como se puede explicar que después la exigencia sea la máxima solamente queda la posibilidad de ganar la Copa América porque si no se gana la Copa América sería un fracaso entonces me parece que nos tenemos que organizar me parece que nosotros somos ni el campeonato peruano es el peor yo lo veo un campeonato peruano exigente competitivo hay que mejorar las estructuras hay que mejorar los campos de juego para que el jugador produzca más el jugador peruano es altamente competitivo y queda demostrado quedó demostrado entonces la performance bueno todos deseamos que nos vaya bien todos deseamos que nos vaya mejor si usted me pregunta a mí las expectativas para la Copa América son importantes son importantes tenemos fe tenemos confianza y tenemos con qué sustentar esa fe no es una fe ficticia o una fe que está en el aire no es una fe en base a que nosotros creemos que tenemos buena selección tenemos buenos jugadores y tenemos que tenemos con qué ambicionar cosas importantes ahora de ganarla no es un tema muy importante primero hay que clasificar en un grupo complicado como son los grupos de las copas sudamericanas entonces bueno vamos a tratar de clasificar que es el primer objetivo que no es nada fácil así que pero tenemos confianza de que podemos desarrollar un buen papel que no es nada fácil Gracias por ver el video.